Hoy te voy a decir la verdad de mi Que no soy quien crees Que en la intimidad soy un animal que no sabe entender Ya no me va a importar si mancho la cama con mi intensidad Si no tienes ganas te voy a meter La idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quemó de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Y ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarte tus labios de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte en la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda y me digas que ya Que me duele esta alma Y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular SR36 Chiquitita Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Y ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarte tus labios de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte en la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda y me digas que ya Que me duele esta alma Y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Con mi celular Con mi celular Con mi celular Gracias por ver el video